de la República Dominicana. Su nombre es Ángel Gómez y quiero que tú me digas, Ángel, ¿qué te trae a Les Poli este año? Sé que es tu primera vez. Cuéntale a la gente quién tú eres y demás. Bueno, encantado de estar aquí. Gracias por la oportunidad. Bendiciones para quien escuche. Bueno, estamos acá. Vine acompañando verdaderamente a la pastora Lizy, pero aprovechando la oportunidad que nos ceden acá, también hablando un poquito de lo que hacemos, de lo que Dios está trabajando con nosotros. Y bueno, tratando de bendecir con cada cosa que hacemos. Qué bueno, Ángel. Yo sé que tú estás trabajando con un grupo en una nueva producción. Háblame un poquito de eso. ¿Quién es el grupo? ¿Cuál es la canción que más te mola? ¿Qué tú estás haciendo personalmente? Bueno, sí. Estamos trabajando con un grupo. Se llaman Sobre la Roca. Estamos trabajando un EP. Lanzamos nuestro primer sencillo, que fue un cypher. Algo le decimos cypher, algo como freestyle, pero también hablando de la palabra de Dios, predicando. Y bueno, eso es lo que estamos trabajando. Personalmente, estoy también promocionando de mi parte una canción que se llama Relajando, que sale próximamente la semana que viene, si Dios quiere. ¿Te atreves a hacerle un poquito de esa canción aquí, Relajando? Ay, mi madre. El coro dice, es bien cacho, el coro dice, ellos pensaron que yo andaba relajando. Yo lo siento, se quedaron esperando. Quieren que me devuelva para que siga pecando. Pero la macaron, se quedaron esperando. Así dice. Bueno, qué bueno. Bueno, Ángel, quiero que tú le digas a la gente de OVM Radio y toda la gente que te ve a escuchar, ¿dónde podemos encontrar tu música, tus redes sociales y demás? Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como ángelgómezslr, sobre la roca. Significa ángelgómezslr. Estamos como ángelgómezmusic en YouTube. También estamos en Spotify, en todas las plataformas digitales. Bueno, Ángel Gómez, te doy gracias por esta oportunidad. Gracias por acompañarnos. Mi gente, sigue pegada ahí a tu emisora, la OVM Radio, la primera de Telepolis 2021. Dios les bendiga. Seguimos. Sí, es. Gracias. 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 Gracias.